El gobierno ha anunciado 15 casos de personas contagiadas por el virus Zika, dos de ellas embarazadas, en un momento cuando la OMS ha declarado una alerta internacional por la enfermedad. Para hablar de este virus, sus consecuencias y prevención, nos acompaña hoy el Dr. Miguel Orozco, director del Centro de Investigación y Estudios de la Salud CIES de la UNAM Managua. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Qué significa el hecho de que la OMS haya declarado una alerta internacional? ¿Esto no debería alarmar? Más que alarmarnos, nos debe de llamar la atención sobre la necesidad de actuar. La OMS en este caso tiene mucho cuidado con no crear ambientes de temor o pánico, porque científicamente está demostrado que eso no aporta nada. Más bien la gente se desenfoca y no puede concentrarse en aquellas actividades que precisamente le van a significar su propio bienestar. ¿Qué significa actuar? Actuar significa concentrarse en las causas de las enfermedades, ¿verdad? Porque de repente lo que asusta es el efecto. El hecho de que nos digan de las malformaciones congénitas, el hecho de que nos avisen de que hay síndromes neurológicos asociados, nos puede desmovilizar a la causa fundamental de todo esto y que tiene que ver con el vector, es decir, con el mosquito o zancudo aedes aegypti que está en nuestras casas. ¿Cómo está Nicaragua preparándose para esto? Es decir, hemos tenido el problema del dengue, también el problema de la chikungunya. ¿Hemos aprendido algo de esto? ¿Tenemos la capacidad de enfrentarnos al vector y a las posibles consecuencias de esta enfermedad en el país? Yo digo que ha habido un avance en cuanto a la lucha antivectorial, ¿verdad? Pero es un avance que necesita de su respectivo complemento. El dengue vino aquí a Nicaragua ya tal vez hace más de 30 años. Los susceptibles ya quedan pocos, ¿verdad? Es decir, si se hacen brotes o se dan brotes cuando hay cambios generacionales, etc. ¿Por qué? Porque viene una nueva, digamos, capa de población que es susceptible porque nunca sufrió ni el dengue clásico ni el dengue hemorrágico. Pero bueno, ahí está dando los datos, siempre hay una especie de endemia cuando en los años 80 había brotes epidémicos, es decir, era una epidemia que aparecía cada tantos años, ahora se ha mantenido bastante presente y esto significa que el vector está ahí. El vector está ahí, el virus anda en el vector, hay portadores que ya sufrieron una enfermedad o no la sufrieron porque hay portadores sanos y están esperando estos virus por los nuevos habitantes de este país, que sea que nacieron aquí o que vinieron, ¿verdad? por migración y que se convierten en una población susceptible, es decir, los nuevos casos potenciales. El de la chikungunya, yo te quería llamar la atención, la chikungunya aquí vino y en un año hizo todo lo que hizo, ¿verdad? El número de casos desmovilizó prácticamente a la población en el sentido de que se dio cuenta la población de que no estaba cumpliendo con las normas, con los consejos, con las orientaciones del Ministerio de Salud y nos alertó. Ahora viene otra enfermedad montada sobre el mismo vector y resulta que rápidamente tenemos 11 casos. 15, dos embarazadas. 15 y entre ellos lamentablemente dos embarazadas. Hay más de 2.000 en Colombia y en Brasil no terminan de contabilizar la magnitud de esta situación epidémica. Ahora, ¿se puede erradicar el vector o cómo podríamos vivir o convivir con el enemigo? Estamos conviviendo con el enemigo, pero no es un enemigo, le hemos hecho las condiciones en nuestros hogares, hemos dado las condiciones de humedad, de ambiente, digo yo la basura por decirlo de alguna manera cortés, ¿verdad? Le hemos dado las condiciones esperando que sean otros los que resuelvan. En nuestra posición creemos y estamos seguros de que el Ministerio de Salud está haciendo lo que debe de hacer, está haciendo lo necesario, un gran esfuerzo necesario, pero que no es suficiente. La suficiencia la va a dar la participación de la población, de nosotros, de todos nosotros, porque este no es un problema de la gente de la costa del lago porque ahí comenzó o que ahora saltó a otra sección, a otro sector de la ciudad, sino que es algo que va avanzando y que nos va a llegar porque, si no hacemos nada, nos va a llegar porque hay muchos susceptibles. Y hay una población alta de Aedes que hay gente que no se puede explicar cómo puede haber tantos mosquitos si estamos en sequía, si el cambio climático nos trajo una sequía, pero no recordamos de que los cauces están llenos de agua. La alcaldía está limpiando, pero la gente sigue echando basura. ¿Y qué puede hacer la gente en su casa? Hay una serie de recomendaciones que la gente conoce, pero que no aplica. Te lo digo, vos haces un examen y la gente saca 100 por todo lo que se aprendió con el dengue, ¿verdad? Y la chikungunya, en este momento vos haces exámenes de los niños hasta los adultos, sacan 100 en el examen. Pero no lo están aplicando. Nosotros hablamos en salud pública de investigaciones de conocimientos, actitudes y prácticas. La gente sabe, pero no tiene la disposición de hacerlo por determinadas razones. ¿Quién sabe? De repente están pensando que el ministerio tiene que llegar a mi casa y limpiar todos los sucios que yo he producido. No, el ministerio tiene que vigilar que yo lo haga para que esto no se convierta en una oportunidad para el zancudo. Y que ese conocimiento se transforme en una práctica, pero una práctica permanente. Porque ya en los años 40, comienzos de los 50, en Venezuela, que fue de los primeros países que controlaron el dengue, hasta se había hablado de que había que guardar algunos especímenes. Porque se había acabado con el Aedes aegypti. Y recuerdo haber leído algo de eso y me llamaba la atención después de toda la sobrepoblación. Y es que en ese tiempo todavía se usaba el DDT, ese insecticida tan peligroso, porque permanece mucho tiempo, no solamente en el ambiente, sino que en lo que es el tejido grasoso, el tejido graso de las personas. Entonces se eliminó el mosquito y después se eliminó el insecticida, que era poderoso, pero letal para todos, para los mosquitos, para las especies domésticas y para el ser humano. Pero mira cómo volvió a repoblar todo el Aedes, se ha hecho fuerte. Y tenemos ahora un tercer huésped que viene con bastante fuerza. Llama la atención cómo todavía más rápidamente que la chikungunya, en el 2015, se van dando los casos en todo Centroamérica. Y ahora, inevitablemente, Nicaragua, por muchas medidas correctas que se estén tomando, estamos en medio de la región. Nosotros como Escuela de Salud Pública tenemos estudiantes de la mayor parte de los países de Centroamérica estudiando epidemiología, o ya se graduaron, ¿verdad?, en los 35 años de historia que tenemos, y ellos nos mandan información. Maestro, se está dando el brote y todo. Incluso tuvimos dos graduados de epidemiología de San Pedro Sula, que nos reportaron a nosotros, ya nos dio el SICA, vamos de vacaciones. Porque incluso ellos estaban apenas dándose cuenta de todas las implicaciones que traían, pues mira, muy así deportivamente se fueron de vacaciones, porque no sabían ya qué hacer con lo que la población no termina de entender qué tiene que hacer. ¿Y qué tiene que hacer la población? La población tiene que darse cuenta de que no debe de tener temor si la solución la tiene en la mano. La tiene en la mano porque es cuestión de levantarse de la silla donde están cuando termine este programa e ir a buscar qué es lo que tienen en el patio. Ir a buscar aquellos, Blanca Lache, dice el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque le tengo cariño a aquella llanta. ¿Vos sabes lo que me costó aquella llanta? No la puedo botar. O aquella refrigeradora que era de mi abuelita y la tengo allá tirada. No, no la puedo botar porque es como matar otra vez la memoria de mi abuelita. Y no sé, las bolsas que van tirando o los que no se dan cuenta que los vecinos le tiran, ¿verdad? Porque a veces uno es limpio, pero los vecinos le tiran y pasa cualquier cosa. Entonces ellos se tienen que levantar e ir a buscar todos esos criaderos. No creo que no haya pasado una brigada del Ministerio de Salud alguna vez por las casas de todos los televidentes que te están viendo. Ya saben, ya saben lo que tienen que hacer. A veces los niños lo dicen porque se los dicen en la escuela. El Ministerio de Educación lo está diciendo, pero alguien dice, chaval, no estés molestando. Ya querés que me vaya a agachar y yo no estoy para andarme agachando. Yo vengo cansado. Es cierto, la gente puede llegar cansada a su casa y evita el hecho de que es la responsabilidad. Y dicen, no, ya van a pasar los brigadistas. Hay que darles el tiempo. Ahora, expertos internacionales han dicho que se podría esperar hasta 4 millones de infectados en el hemisferio occidental por el virus Zika. ¿Se puede temer una mortandad? A ver, se espera tanto caso que la prevalencia y la incidencia sea alta porque todos somos susceptibles. No es lo mismo, por ejemplo, con el dengue. El dengue tiene una población a la cual puede atacar y otra población a la que no va a atacar. Igual la gripe, igual cuando pasa cualquier brote, la población pasa, es susceptible, vive la enfermedad y se convierte ya en alguien que no lo va a volver a vivir, aunque el virus va mutando también. Ya ves la gripe cómo va repitiendo. Pero en este continente no tenemos memoria inmunológica. Lo más probable es que eso se ve, ¿verdad? Eso se calcula con la tasa de ataque de la enfermedad. Por ejemplo, la chikungunya, la tasa de ataque era más alta que la del dengue. En el caso del Zika, estamos aprendiendo, porque recordá que el Zika se identifica en el 47, buscando, te decía otra cosa, buscando fiebre amarilla, se encontró el Zika y dijeron aquí está este otro virus de la misma familia. Del 47 al 77 que se da el primer brote. Del 77 al 2007, estos 30 años. Y ahora, siete años después en Brasil, 2014, y no termina, pues estamos en el 2016, y todavía están esperando y todavía la presidenta dice vamos a abrir las casas, quieran o no abrirlas, porque hay que eliminar los criaderos, ¿verdad? A ese nivel de decisión han tenido que llegar porque la gente no quiere participar, por diferentes razones. En el caso nuestro ya vimos la tasa de ataque de la chikungunya como en un año, porque aquí no se conocía la chikungunya antes del 2015, a ver, en términos de que haya habido casos, y en un año se llevó bastante cantidad de gente. El Zika, pues nadie tiene memoria inmunológica para esta enfermedad, y si no tomamos las medidas, por eso digo, ¿verdad? La población debe temer, si está decidida no hacer nada, debe temer, si está decidida hacer algo, va a perder el miedo. Doctora, en el país decíamos que hay 15 casos confirmados, los últimos cuatro que informó la primera dama, Rosario Murillo, dos de ellas son mujeres embarazadas. Uno de los principales temores y la alerta que se ha desatado a nivel internacional es por las consecuencias que podría tener en la formación de los bebés. ¿Qué se sabe hasta el momento sobre este tema? Los epidemiólogos y los internistas brasileños, que son los que han estado más ocupados en este asunto, alertan de que en mujeres embarazadas es muy alta la probabilidad que se produzcan o malformaciones en estos períodos. Hay una discusión todavía que no termina a dar resultado acerca de la causalidad, pero sí está relacionado con la aparición de brotes de malformaciones congénitas específicamente y especialmente las microcefalias. Se altera el desarrollo embrionario del cerebro y esto afecta a la criatura. Como te digo, esto no mata, pero deja secuelas muy dolorosas, muy lamentables. Y en el caso de Brasil, en el caso de Colombia también, que tiene un brote, una epidemia en este momento bastante alta, se habla pues de que los efectos se están viendo en este momento. ¿Qué pasa? Que no sabemos cómo lidiar con la microcefalia. No tenemos un medicamento para el virus y aunque se pudiera demostrar ya eficientemente y fuera de toda duda de la relación causal, no podríamos hacer nada. Repito, aquí hay que mantener el dedo acusador sobre lo que es el vector y atacar el vector y seguir las recomendaciones para acabar con el vector, pero no esperar a que otra persona lo haga. Lo tenemos que hacer nosotros. Ahora, tenemos estos dos casos de mujeres embarazadas. ¿Qué debe hacer el sistema de salud pública para atenderla? El sistema de salud pública debe de velar por estas dos personas, evaluar lo que son las consecuencias, pero recordar que no es 100%, que la probabilidad no es 100% que van a sufrir de microcefalia o de cualquier otra malformación. Aquí corresponde a los ginecobstetra, a los neonatólogos y a los genetistas revisar qué está pasando y tomar las medidas que sean del caso. Pero nuevamente, ¿por qué llegar hasta...? En nuestra población debemos de guardar a los más vulnerables. En este caso, los adultos mayores, los niños que no tienen mucha conciencia de qué está pasando, hay que protegerlos. Por ejemplo, mangas largas, que no estén accesibles a los alcudos en las horas de mayor actividad de esto. Y a las embarazadas también. La aplicación de repelente, dormir con mosquiteros, con aplicaciones, ¿verdad? De mosquiteros con aplicaciones de insecticidas o piretrinas. Y también el hecho de que tomar en cuenta en las pacientes, porque no son pacientes, porque no están enfermas, en las embarazadas, que la protección debe ser todavía mayor. Tenemos dos casos. Esto precisamente es la preocupación de los médicos ginecóptetras y de los genetistas de ver qué es lo que se puede hacer por estas personas, por estas mujeres, qué otras medidas se pueden tomar. Pero estamos sometidos a una situación totalmente nueva, inesperada, y para los cuales no tenemos criterios científicos ni éticos para el procedimiento. Entonces, es la oportunidad para aprender. De los brasileños se está aprendiendo mucho en cuanto a cuáles son los criterios, cuándo es que la mujer queda, o al estar embarazada y haber padecido la enfermedad, cuáles son los procedimientos o los protocolos que hay que seguir. Porque usted me comentaba previo al programa, mientras estábamos hablando, que el zancudo penetra la placenta. No, no, no. El virus, perdón, el virus. Sí, el virus, por favor, no digas eso. Perdón, sí, el virus, el virus. La población ahí sí va a caer en el terror, ¿verdad? O sea, no, a ver, hay virus que no atraviesan la barrera placentaria. Sí. Aprovecho para decir que una embarazada, una madre, con el virus de la inmunodeficiencia humana, con el virus del SIDA, no va a dar a luz un niño con SIDA, si sigue las recomendaciones de un ginecobstetra. Es decir, que llega a un parto que se canaliza a través de una cesárea y se evita la infección del niño. O sea, una madre con VIH puede tener hijos sin SIDA. En este caso, se ha comprobado de que el virus sí puede, tiene la capacidad de atravesar la barrera placentaria y es ahí donde se da el daño. Porque los niños, se ha comprobado que los niños con microcefalia tienen presencia de este virus del SIDA también, ¿verdad? En el caso de Brasil. ¿Está el sistema de salud pública en Nicaragua preparado para hacer los análisis oportunos para determinar si una persona está infectada con el virus? Ese fue otro gran avance de las lecciones aprendidas en Brasil. En Brasil es la primera gran epidemia y todavía estamos aprendiendo de lo que pasó. Y gracias a la solidaridad y a ese espíritu humanista que se da en estos momentos de desastre, los brasileños están compartiendo toda la información, todas las lecciones aprendidas. Y una de las lecciones aprendidas, primero la focalización sobre el vector y segundo el hecho de que el SICA puede diagnosticarlo, hacer el diagnóstico diferencial tanto del dengue como de la chikungunya a partir de determinados signos como es el hecho de que es más corto el periodo de afectación de los pacientes, el hecho del enrojecimiento de los ojos o de la conjuntivitis que se da y eso delimita un diagnóstico diferencial que hace más fácil, independientemente del diagnóstico confirmatorio de lo que es el examen de sangre. Recientemente se ha conocido también que hay o que podría haber cierto vínculo entre el virus y este síndrome llamado de Guillain-Barré. De Guillain-Barré. ¿Qué es el síndrome para que los televidentes sepan? El conjunto de síntomas que son descritos por asociación, ¿verdad? Y que causan un daño mayor en la persona. En este caso es una serie de síntomas que van reflejando un estado de pérdida de la capacidad motora de la persona. Vas perdiendo tu capacidad de movimiento, tu capacidad de mover tus miembros, pero tus miembros están bien. Lo que se va deteriorando es el sistema nervioso, ¿verdad? Es decir, este síndrome de Guillain-Barré, del cual se habla como un efecto de la epidemia, aunque hasta el momento se había afirmado que estaba asociado nada más, pero no a nivel de causalidad, ha aparecido y causa parálisis, ¿verdad? Causa parálisis de la persona, una parálisis progresiva que puede llegar hasta el fallecimiento de la persona afectada si esa parálisis llega hasta los pulmones. Eso es lo que se ha reportado desde Brasil. No todos los pacientes que han desarrollado Zika van a llegar al Guillain-Barré o sí, siendo embarazadas, van a generar un niño con microcefalia. Pero hay sí una aparición mayor de estos casos, que es lo que ha causado la alarma. Pero repito, no toda paciente embarazada con el virus va a desarrollar la microcefalia, ni todo paciente que haya sufrido el virus va a llegar en el futuro inmediato a desarrollar el síndrome de Guillain-Barré. Pero hay una asociación entre ellos, pero todavía la causalidad está por demostrar. Y el otro tema, que fue una noticia que apareció hoy en la prensa estadounidense, es que hay un caso de infección en Estados Unidos por transmisión sexual. Así es, un biólogo que viajó a Tanzania y adquirió la enfermedad, la vivió allá, llegó a su casa, creo que es en Colorado, y que la esposa sufrió la enfermedad sin haber viajado y sin que existan vectores, sin que existe la S. egypti. También se había demostrado la presencia del virus del Zika en esperma humano, ¿verdad? Es decir, con otras complicaciones también asociadas con el Zika. Esto sí que era alarmante, porque así como el vector, el zancudo, el A. e. 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 y. te ha aprendido a vivir con nosotros, el virus está aprendiendo a vivir con nosotros también. Doctor, ¿hay posibilidades de una vacuna? El presidente Barack Obama y la presidenta Dilma Rousseff de Brasil dijeron que van a unar esfuerzos para aumentar las investigaciones relacionadas al virus y ver si se puede encontrar una vacuna. ¿Hay posibilidades de encontrar una vacuna contra el virus? Sí, es posible, es factible, es viable porque es deseable por todo el mundo, pero hay que entender las limitaciones de la producción de una vacuna. Una vacuna no es solamente desarrollar primero el virus, luego atenuarlo, luego probarlo en el ser humano. Esos procedimientos llevan tiempo, es decir, en los artículos que yo he estado leyendo, es de 8 a 10 años para que tengamos una vacuna segura. Puede haber un suero en menos de un año o un año y medio y todo, pero no va a estar comprobado y no sabe si esa vacuna va a causar más daño que el que pretende evitar. Por eso tiene que pasar una serie de pruebas que ya están definidas por la Organización Mundial de la Salud para ser aceptada, para poder ser aplicada en el ser humano. Muchas gracias, doctor Miguel Orozco, por estar hoy con nosotros.